¿Cómo se apunta las cosas, se sacan conclusiones, pero no te da tiempo? Cuando ganas, prefieres que se alargue un poco y muchas veces no pasa, ahora lo mismo, ¿no? Vamos a jugar con el líder. Bueno, entonces, bueno, partido chulo, bonito, el último esfuerzo antes de las vacaciones y, bueno, tendremos que completar un partido grande contra, a día de hoy, el mejor equipo de segunda. Eso es fútbol, veníamos muy ilusionados después de dos partidos ganados contra un equipo que llevaba un año sin perder en casa, sabiendo de la dificultad. Fueron mejores con nosotros, nos superaron, perdimos, eso es el deporte, eso es el fútbol. Primer día fastidiados, segundo ya, la cabeza puesta en otro reto, en otro partido muy importante que es Leganés. Vamos a ver si lo hacemos mejor y, sobre todo, si sacamos un mejor resultado. Ha mejorado, viéndolo cómo estaba el domingo, que lo teníamos perdido. El lunes ya un poquito mejor y también bien, yo creo que para mañana tengo que hablar con él, ¿no?, a ver cómo se siente, pero las sensaciones es que va a poder estar. Empezaron perdiendo la primera jornada con el Andorra, creo que 0-1, pero luego han entrado en una dinámica muy buena de resultados. Un equipo muy competitivo que sabe a qué jugar, que domina las dos áreas, que eso es fundamental. Y que a día de hoy estamos hablando de un equipo de 38 puntos con posibilidades de acabar la primera vuelta con 41. Uno se está saliendo un poco de la normalidad que hay, porque todos los demás estamos a un partido, a dos partidos del ascenso directo. Eso, pues bueno, quiere decir que también estamos haciendo las cosas bien, pero la ambición tiene que ser el venir aquí y, además, sería fundamental para el estado de ánimo de todos sacar un gran resultado aquí. El equipo hace cosas bien, hemos tenido problemas y hemos tenido un mes y medio difícil y complicado. Y ahora, cuando has perdido el partido, estás fastidiado y parece que eso puede generar dudas, todo lo contrario, ya lo vemos, ¿no?, la dificultad de poder ganar cualquier partido en esta categoría. Estamos en 30 puntos, creo que no está mal para los problemas que hemos tenido. Hemos pasado dos eliminatorias de Copa, vamos a ver si acabamos la primera vuelta con un buen sabor de boca, sacando, ojalá, un buen resultado. Y a partir de ahí, pues ahí sí, sacaremos conclusiones de cómo ha ido, pero creo que el aficionado, la gente, tiene que estar, yo lo digo, ¿no?, contenta con el grupo que tiene y del rendimiento que está dando. Yo no tengo ninguna duda, soy consciente de que la dificultad es grande en esta categoría y que hay que pasar momentos difíciles y duros y nosotros lo hemos pasado en cuanto a lesiones de mucha gente. Ahora estamos un poquito mejor, con más efectivos y seguro que el año que viene creo que vamos a tener todavía más efectivos y, mientras tanto, el equipo está compitiendo. Creo que hemos tenido ese partido de Ferrol Malo, aquel de Ibar, que el rival fue superior a nosotros, pero en los demás, mejor o peor, ha estado metido en todos los partidos. Y por eso estamos con 30 puntos y por eso estamos a un partido y medio del ascenso directo y por eso estamos a un punto de equipos, de ciudades muy importantes. Y en la última vamos a intentar irnos a vacaciones con esa sonrisa, ¿no? Esa es la idea, para todo el mundo, sí, sí. La verdad es que yo creo que vamos a llegar bastante bien después de dos días, no hemos tenido mucho tiempo para poder trabajar, porque desde el domingo a la noche que acabamos 11 y media, dos días, bueno, es recuperar y dar una buena versión aquí en Leganés contra un equipo, insisto, que está haciendo las cosas muy bien y que está a día de hoy, aunque no está sacando partidos adelante, tampoco está perdiendo, un reto chulo para nosotros. Están ayudando, pero no tienen su mejor, ¿no? Cuando estamos hablando de gente que ha estado 52, 58 días lesionado, tipo Sipsic, Luismi, no podemos esperar de ellos que, porque tengan el alta médica sin días de entrenamiento, puedan estar en el mejor versión. Y además, cuando acumulan algún partido y entrenamiento, pues, lógicamente, les entra la fatiga. Pero le pasa a Aitor también, lo único que Aitor, pues, tiene mucha más experiencia, mucho más saber estar en el campo y, aún así, también se ha perdido el partido de Ferrol, que no nos hubiese gustado, pero, lo más importante, la actitud de ellos, que siempre están dispuestos para ayudar al equipo, aún no estando en buenas condiciones. Y eso, para el equipo, para el grupo, es muy bueno, porque seguro que, cuando vayan pasando semanas, después de vacaciones, van a estar en su mejor versión.